Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Perón y Cauriveros, número 28670. Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Perón y Cauriveros, número 28670. Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Perón y Cauriveros, número 28670. Y bueno, nada, es viernes, viernes de mover ese esqueleto, así es. Así que bueno, pues con el super bloque de Simón Díaz y en la voz del pollo brito, o el pollo frito, como le decimos a algunos, pues así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. ¿Quiénes hacen posible este espacio? En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción. Katherine Manzano, en la producción hoy me acompaña mi querida Giai Pacheco Cova, en los controles el DJ, miren, él es el que elige esto. Yo espero que no me estén, ah, perdón, él eligió Giai. Giai, ¿tú me estás queriendo decir cifrina a mí en mi cara? Sí, es que lo sabía, lo sabía. Bueno, Gregorio González, nuestro técnico, él es el DJ de los demás días, pues está bien. Y bueno, ¿quién les habla? Verónica Oliveros. Ustedes pueden escribirnos nosotros atentos a sus comentarios a través del Twitter de la emisora, arroba RCR 750, el Twitter del programa, arroba Sin Estrés, arroba RCR, mi Instagram, mi Twitter, arroba Vero Oliveros. Saludamos a quienes nos ven por allá, chicos, por la radio que se ve, www.rcr750.com, igualmente por nuestro canal de YouTube. Y acá, pues, felicitando a nuestra queridísima Jormari Rodríguez, la otra acuariana que está de cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, Jormi. Nos saluda por acá, y Luis Loyo, y Lenia Mundaraín, que nos dicen que estamos a 27 grados en Caracas. Bueno, bajo el sol, y Lenia, porque hoy estaba, hoy tuve a bien renovar mi cédula. De verdad no estuvo la cosa tan terrible. Agradezco a la gente del SAIME en el Callejón Machado, que están bien, bien organizados. No me puedo quejar, pero el frío era horroroso, yo, horroroso. A ver, Pedro de Armas también por acá, saludando, así es. Mira, Pedro va a ir a ver The Whale. Envidia, Pedro, porque para acá no la han traído. La tenemos en la cola, la tenemos. Pero no, mira, no aparece. Todavía nadie ha dicho... A ver si la encuentras. Vamos a ver. Por favor. No aparece. Por favor y gracias. Y comenzamos, por supuesto, con nuestra sección. Dos versus cine, sin estrés. Eso es así como dos versus cine, sin estrés. Es ver correcto, tal cual. Y ojo, lo de los 27 grados en Caracas, que está haciendo, no es broma, es cierto. Bueno, claro, llegó sudando, Frank. Literalmente. Porque, claro, yo porque estaba en cola, estábamos bajo techo, aunque estaba el sol ahí, tú veías el sol, pero la congelada no era normal. Bueno, miren, hoy tenemos un top ten bien, bien interesante. Porque a lo mejor usted dirá, pero esa película a mí me gustó muchísimo y la crítica la destrozó. Es correcto. Ese tipo de películas son las que se vuelven las famosas películas de culto. Porque probablemente a la crítica les vea algún detalle, no les gusta, quieren execrarla, pero la audiencia la eleva y la monta allá donde la tiene que montar. Sí, es correcto. Así que, bueno, vamos a ver si usted tiene la misma apreciación que nosotros. Y de una vez, porque ustedes saben que nosotros nos extendemos con cada uno. Sí. Así que vamos arrancando este top ten con el décimo lugar. Entonces, bueno, repito cuál es el listín de hoy. Sí, películas de culto que fueron odiadas por la crítica. Vamos a empezar, por supuesto. Bueno, y yo no los saludo a ustedes, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya. Alfred Coles, crítico de cine. Fran Black, crítico de cine, fundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Ya no quiero que me metas ahí. No, no, tranquilo. No, ya, ya. No, no, no. Es que aparte de eso soy conserja de la academia de... Exacto. Demasiada jaladera. Tú no eres el conserje, tú eres el conserje. Sí. Bueno, precisamente, yo cocino y prácticamente casi que lavo los baños. Bueno, tengo que decir que como yo soy del CNE, a mí me toca trabajar cada cierto tiempo y ya me va a tocar la semana que viene. Ah, correcto. Porque nosotros también, recuerden que la academia de 2 vs. Cine también tiene su top 10 de mejores películas del año que acaba de pasar. Nosotros no nos guiamos por Golden Globe, nosotros no nos guiamos por Oscar, no nos guiamos por BAFTA, no nos... No, no. Pero eso sí, si nos dan un Oscar alguna vez, vamos a agradecérselo a la academia. Sí. Ah, no, claro, pero la academia de 2 vs. Cine. Obviamente, obviamente. Sin mencionar, por favor, a la esposa de Willie Meal, como dijo Eddie Murphy. Es correcto. Si ustedes quieren tener la vida en paz, no mencione a Jada. No sacan una cachetada de gratis. Así es. Bueno, ahorita tenemos 10 años de tranquilidad. Podemos nombrar a la esposa de Jada en los Oscars porque él no puede entrar. Claro, claro. Bueno, pues vamos entonces con una película que a mí particularmente me gusta mucho. Ok. El amor por el protagonista. Constantine, del año 2005. El director Francis Lawrence. El reparto, por supuesto, Keanu Reeves. Rachel Weisz. Shia LaBeouf, que también Tilda Swinton. De verdad que esa mujer me encanta. ¿Y cuál es el género? Bueno, pues es fantástico. Acción, ciencia ficción, thriller, sobrenatural y hasta está ligado por ahí con los DC Comics. Es correcto, porque básicamente, para que no lo saben, Constantine está basada en un personaje de cómic, Hellblazer, la serie de historietas. Y esta fue creada por Alan Moore, el mismo creador de Bedford Vendetta y Watchmen. Ambas películas han sido llevadas al cine, aunque a Alan Moore no le guste que su obra se lleve al cine. Bueno, a mí me gustó más la serie de Watchmen que la película. A mí me encantó la película más que la serie, debo aclarar. A ver, que nosotros somos así. Pero, curiosamente, y considerando que la película es del año 2005, todavía al sol de hoy la película no goza de la apreciación, de la crítica. Porque consideran que no tiene un enfoque espiritual como otra película que también hizo Keanu Reeves, que fue The Matrix. Claro. Es otra cuestión. Que también es una película de culto. Por supuesto. Y además, un crítico mencionó, y cito textualmente, que Keanu Reeves podía mantener el carisma en medio de un momento muy tonto. Y para muchos críticos, el final fue irrevocablemente gafo. Inclusive, uno de los críticos más serios de la industria, que era el señor Robert Ebert, le dio al fin un 1.5 de 5. Guau, muy poquito. Se lo puso por un y por debajo. Y yo creo que incluso hasta en la parte técnica, en la parte de lo que es el, las, caramba. La esencia de la película. Sí, o la fotografía. La fotografía, las escenas. No, no, sí. A mí me sorprendió muchísimo la fotografía. La escena de la piscina, cuando estás sacando al ángel. Guau. Y tiene mucha simbología. Hay escenas donde Keanu Reeves se para y atrás, con una casa, con algo, te hacen una figura y atrás se ve una cruz. O sea, hay mucha simbología en la piscina. Sí, hay mucha simbología religiosa. Particularmente creo que estuvo muy bien cuidada en ese aspecto de la película. Sí. O sea, entendemos que no puede ser del agrado de todos, pero creo que 1.5 fue una grosería. Bueno, de eso trata películas que en su momento la crítica... Efectos, era la palabra que yo estaba pensando. Ah, ok. Efectos, sí. En su momento la crítica no le gustó y pasa el tiempo y la gente la ama y los nuevos críticos que ven la película la ponen en la palestra. No, y a veces también sucede que hay críticos que en su momento no la ven como deberían y hacen después, lo llaman una re-evaluación y terminan, oye, cambiando de opinión. Y es que, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que yéndonos atrás, estamos hablando de 18 años atrás, casi 19, todavía es una película que perfectamente se puede ver ahorita. Sí, claro, sin lugar a dudas. Vamos con el lugar 9, otra película que también me extrañó muchísimo que la crítica odiara, porque además era con dos actores que en el momento estaban, bueno, pero allá arribota, y estoy hablando de Man of Fire del año 2004, Hombre en Llamas, dirigida por Tony Scott, él fue el que murió, ¿no? Sí, sí, el hermano de Ray Scott. Exacto. El reparto, bueno, pues Denzel Washington, Dakota Fanning, que era una niñita que todo el mundo tenía que ver con Dakota, Christopher Walken, que es el malo malísimo por excelencia, y bueno, hasta Mark Anthony. Sí, el recién casado Mark Anthony trabajaba en ese película. En aquel momento, ¿pero con quién estaba casado? ¿Con Dayanara o con...? No, estaba ya casado con Jennifer. Ah, con Jennifer. Bueno, no le digas eso a la esposa que tiene ahorita. No, no, no. ¿Cuál es el género? Thriller, acción, drama, pero miren, bien interesante, esto es un remake de una película francesa. Así es. Que era Bala Blindada. Ajá. Y de verdad que a mí me gustó esa película. A mí me fascina esa película. Bueno, tanto como que me fascina. La química entre Dakota Fanning y Denzel Washington es el epicentro de la película. Es correcto. Y es lo que te lleva a que cuando viene la parte de que ella la secuestran y viene él a rescatarla, toda esa parte sea emocionante. Y... Y que tú lloras, tú te involucras. Sí, uno se mete en los personajes, uno sufre. La crítica muchas veces es muy dura con las películas de acción. Ese género como que no le cuadra mucho. Y el estilo también de Tony Scott, que es un estilo que tiene que ver mucho con el bien de la publicidad. Exacto. Del mundo de la publicidad. Y entonces la estética tiene mucha de publicidad. Bueno, pero es que el tema de Tony es que él sabía de marketing. Él sabía que le gustaba el público. Claro, claro, claro. Y la edición que es muy vertiginosa. Y todo eso en el momento, en la época, muchos críticos no le gustó. Porque inclusive la versión original, la primera versión, también no tuvo a favor de la crítica. Pero particularmente en el caso de la película de Tony Scott, ellos consideraron que la primera parte de la película arrancaba bien, pero después se volvía excesivamente violenta, de acuerdo con el tenor de algunos críticos. ¿Qué? ¿Y el amor de ustedes? Ese sí es violento. Sí. Ah, por supuesto. Tarantino. Ah, no, y hay algunos incluso que dijeron que el protagonista, D.S. Washington, no era lo suficientemente sádico en sacarle la información a sus enemigos. Parece que querían como que querían más acción, más fuerza. Uno decían que era muy violenta y otro decían que sí. O sea, querían algo así como Mel Gibson en Arma, ¿cómo es? Algo así en Arma Mortal. Arma Mortal, sí. Yo vi, creo yo. Que era bastante sádico, Mr. Amen. Bueno, la octava, la octava no la vi, pero te voy a decir algo, creo que me encantaría. Es muy interesante. Porque sí, es tipo Candy Candy. The Fontaine, La Fuente de Vida, 2006, tiene esta película, la dirección de Darren Aronofsky. Y el reparto, bueno, alguien, otro que amo, Hugh Jackman. Rachel Weiss, que definitivamente Rachel tiene un temita con la crítica. A Rachel no la quiere mucho. Sí, sí. Ellen Burstein, que por cierto, todavía esta señora con noventa y pico de años está, bueno, durísima. Es una tremenda actriz, sin lugar a dudas. Sean Patrick Thomas, que también, pues, ya no lo vemos mucho en el cine, pero sí tuvo su momento. ¿Cuál es el género? Romance, por supuesto. Drama y ciencia ficción. Con mucho elemento metafísico, va a acotar. Y aunque en su momento, cuando se atrevió en 2006, tuvo reseñas buenas, pero no las tuvo muchas a favor. ¿Por qué? Porque consideraban, y cito, que era exagerada y cursi para algunos. Para otros, era visualmente rica, pero sufría de sus propias ambiciones desenfocadas. Incluso, Roger Ebert, que ya lo mencioné hace un momento, decía que el film tenía demasiadas pantallas de luces cegadoras, demasiadas transiciones por sí mismas y cambios abruptos de tono. Caramba. Oye, a Hugh, no le ha ido muy bien en las películas románticas. Al menos en las películas, sí. Dale, va más bien en superhéroes. Sí, más como más de acción. Sí. Hay una película del que a mí me encanta, pero que no le gusta a mucha gente. ¿Cuál? Katie Leopold. Ah, sí. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero es que desde la banda sonora para arriba, o sea. Aunque claro, si ponemos a Hugh Jackman junto a Jack Gyllenhaal en esta película de Lennie Smileneff. Prisioneros. Prisioneros. Excelente. Excelente. Bueno, bueno, y en Los Miserables hasta cantó, pues. También en los musicales le ha costado Barnum, le ha costado poco. O sea, es que le cuesta a uno sacarlo del personaje de X-Men. Pero es que en el caso de The Fontaine es una película que es Aronofsky. Es una película que es difícil de interpretar. No es una película para todo público. Por supuesto. Y hay críticas que en el momento no comprenden la película. Pasó con 2001, dice, en el espacio. En ese momento no entendieron la película. A manera histórica, una crítica de la revista New Yorker, que era Paulín Cael, dijo que era la película más amateur intelectualmente de todos los tiempos. A 2011 del espacio. Hay que echarle. Bueno, de verdad que ser crítico de cine es una ardua labor. Pero de verdad que hay que ser muy responsable. No lo dices o lo afirmas. Ya va, es que eso queda plasmado ahí. Para la posteridad. Y después pasa el tirero. Claro. Y tú quedas mal. Claro. Bueno, pues en el séptimo lugar, Pippin Tom, que es precisamente el fotógrafo del pánico. Estamos hablando de 1960. Así es. Bueno, la dirección Michael Powell, pero es que de verdad que los ingleses tienen unas cosas. El reparto yo, miren, lo puedo decir, pero creo que no hay nadie conocido en esta película. No, no, no. Que es Scarlett Bond, Moira Sharir, Ana Masey. Creo que Ana Masey es la única que podemos haberle dado un poco más de algo. Sí, sí, yo creo. Y Maxine Odley. Obviamente, terror, thriller. Yo diría que, mira, algo bien interesante, porque yo hice la tarea. En el slasher, ella está en el número dos, después de Psycho. Exactamente. Pero es que esta película se estrenó en marzo del 60. El mismo año. Psychosis se estrenó en julio del 60. Se anticipó en unos meses a ciertos temas, a nivel sobre todo de psicoanálisis, de relaciones familiares, que terminó tratando después Hitchcock en Psychosis. Claro, que es que son, son, o sea, estamos viendo, vamos a decir, el proceso. ¿Dónde disfruto yo? Porque de verdad que la película es... Sí, pero el problema está en que... Pensé en Alfredo en cualquier momento. Este tuvo que le gustaba a Alfredo. Pepe Town no tuvo éxito cuando se estrenó. En cambio, Psychosis sí. Claro. Y Psychosis, ese año, Psychosis, digamos, opacó a Pepita. Bueno, es que a lo mejor, lo que hizo Pepe Town fue abrirle el camino a Psychosis, porque la gente no estaba acostumbrada a ese género. Pero como esa, Pepe Town fue la primera, en su momento dijeron que era una película sádica. De hecho, al director lo catalogó igual que el marqués de Sade. Ajá, sí. Por extremo. Pero tú ves la película y dices, tú ves la película, oye, y le dice, ya, pero ¿dónde están los sádicos? O sea, es una película más bien muy elegante, muy... No se ve sangre, no se ve... Exacto. Hemos hecho casa peor. De hecho, la restauración de Pepe Town vino en el año 70, de la mano de varios críticos, y sobre todo de Martin Scorsese, que descubrió una copia primero en blanco y negro, y después consiguió otra copia en color. Se dedicó a restaurarla, y digamos que en ese sentido, como que reivindicó los temas de la película, el enfoque visual de la película, y sobre todo a nivel de trama, a nivel de psicología de personajes. Y de hecho, ha sido elemento fundamental en estas películas de los últimos tiempos. Por supuesto. La psique, ¿qué pasa allí? Por supuesto. Ahora, en eso sí, Pepe Town, es muy buena, que es que ella hace una construcción del personaje del asesino. Así es. Y te lo pone bastante sádico, ¿no? Sin necesidad de mostrar sangre. Solamente en la actuación. Bueno, pero es que hablando de películas sádicas en Mostrar Sangre, maluca película, pero bueno, yo respeto. La noche del cazador de 1955. Mira que fue tan odiada por la crítica que ese año ganó Marti, que era lo opuesto. Sí, sí, sí. Súper la besita del chau. Sí, Marti no es mala, pero con el ganas del cazador, pasó al olvido. Correcto, correcto. Y pasó al olvido, Marti pasó al olvido. Bueno, la dirección es de Charles Lutton. Y bueno, ese es de ustedes un Robert Mitchum, haciendo de malo malísimo. Sí, impresionante. Billy Chapin, Sally Ambrose, Shirley Winters. Ajá. Y Shirley, yo la recuerdo muchísimo en ese papel de Poseidón en el año 72, pero ese era más o menos el papel de sufrida que ella siempre hacía. Claro, porque también en Lolita Stanley Curry hacía el mismo papel, aunque era la amante del Hubert Humbert, pero que le montó cacho fue la vida. Yo me imagino que como ya lo hemos visto también en otras películas del género, de intriga, de cuando te metes muy, muy con el ADN americano, a la crítica no le gusta mucho. Sí. No. Sí, sí. Los conservadores. Claro. Y aparte que la película tiene un efecto más bien brumoso, que era la intención de Charles Lutton. Por cierto, fue su debut y despedida como director de cine. Fue la única película que hizo. Fue la única película que hizo. Y sin embargo, le bastó hacer una película y bastó y sobró para meterse en los anales de la historia del cine. De hecho, la revista Caracas du Cinema, la revista francesa, lo ubicó en el puesto número dos de las películas norteamericanas más importantes de todos los tiempos. Imagínate. Al paso del tiempo. Pero en su momento la crítica decía, no, esto es una cuestión brumosa, el mal gana el bien. Estamos hablando de una época que todavía existía el código Hayes. Por eso gana Marty. Exactamente. Y tenemos a un Robert Mitchum que hace quizá uno de los apeles más emblemáticos de su carrera por encima de sus westerns, por encima de sus películas de otro género. Porque además uno tenía la idea de ver a un Robert Mitchum héroe. Sí. El bueno de la película, el que salvaba el día y aquí es todo lo contrario. Es correcto. Así que, bueno, a la crítica no le gustó ese cambio de Robert Mitchum. Y obviamente volvió a otra vez a ser. Sí. Miren, esto es impresionante. Nos tenemos que ir para el corte porque nos quedan cinco, así que la otra vamos así como que matariles. Volar. Volar con esa. Así que, bueno, ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las siete de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Cines 3. Dos versus cine, Cines 3. Y seguimos en este conteo de las películas de culto que odió la crítica. Vamos con el número 5. Yo entiendo por qué odiaron esta película. Porque es que las cugars salieron de ahí. Pero esta fue una cugar muy cugars. Uy, bastante, bastante. Harold Imoud o Maud. Que ese nombrecito es muy gringo, ¿no? 1971. Enséñame a vivir, le pusieron por allí. Bueno, la dirección de Al Ashby, precisamente. Y él repartó un bootcourt muy muchachito que todavía anda por ahí. Sí. 70 y algo tiene. Pero Ruth Gordon ya tenía más de 70 en esa película. Y había ganado el Oscar por Rosemary. Y Tom Skerritt, que era un pavo en aquella época. Así es. ¿Cuál es el género? Bueno, comedia, drama, comedia negra. Y todavía yo creo que Hollywood no está muy familiarizado con la comedia negra. Bueno, imagínate. Una película que trata sobre la historia de amor entre una mujer de la tercera edad y un adolescente. Pero de la tercerísima edad. Bastante tercera, pero bien avanzada. Sí, y un adolescente. Ya con eso, la crítica, bueno, les digo de toda la película. Bueno, para que se hagan una idea, visito textualmente a Roger Ebert de la época. Dijo, es una película de actitudes. Harold es la muerte. Maud la vida. Y se las arreglan para hacer que los dos parezcan tan similares que la vida apenas vale la pena. El estilo visual hace que todos se vean recién salidos del museo de cera. Y lo único que le falta a la película son muchas gardenias, lirios y rosas de un día en la funeraria. Que llenan el lugar con un olor dulce empalagosa. Fíjate, es curioso que Roger Ebert, que un crítico reconocido, posiblemente sea de los más famosos que ha existido. Tenga tantos pelones. Porque era muy conservador. No, y definitivamente la vio totalmente cegado por el prejuicio. Claro, claro. Muy conservador. Era él, era él. Porque sí, la película es cursi, lo es. Pero... No, a mí no me parece a cursi para nada. Bueno, es que es cursi, no había sexo. A diferencia de lo que hizo Ashby después, que era shampoo, que era un poquito más relajada. Sí, no, no. Y sin embargo, shampoo también era aburridona. Sí. Pero era Warren Beatty, pues. Claro, las mujeres querían ver Warren Beatty. Pero shampoo fue la mejor película y Harold Mow no. Y particularmente Harold Mow deja mucho más mensaje que shampoo. Pero bueno, era el tema de la estética. Yo creo que la estética, y no estoy hablando de las gardenias. Ni de la cementería, ni de la funeraria. Bueno, y precisamente seguimos con Haven's Gate, 1980. Este es el cuarto lugar. Michael Cimino, este es el director de esta película. Chris Christopherson, Isabel Huppert, Christopher Walken, otro que tampoco a la crítica le gusta mucho. Jeffrey Sam Waterstone, que todavía lo podemos ver allí en La Ley y el Orden. Señor. El género que, como bien también lo ha dicho siempre Alfredo, no es muy favorito de la crítica, el western. El western. Sí. O sea, lo ven, pero es con ojeriza. Porque además, esta película, para los que no saben, para muchos, significó el comienzo del fin de lo que fue el movimiento del nuevo Hollywood. De esos directores renovadores. Y se buscó un poco los estudios en buscar el enfoque de las películas taquilleras. Que ya venían por Tiburón y Las Radas Galaxias. Además, la película llevó a la quiebra al estudio, por el costo tan elevado. United de Tarty se tuvo que vender a la MGM. Además de los problemas de producción que tuvo, incluyendo muerte de animales en el set, la crítica la atacó uno porque era demasiado larga. La versión original dura cuatro horas cerradas con todo y intermedios. Además, otros por aburrida decían que era un recorrido forzado de cuatro horas por la propia sala de estar de uno. Y hubo alguien que dijo, el cometer más popular, es que Michael Chimino vendió su alma al diablo para ganar el Oscar por mejor película por el francotirador y que el diablo vino a cobrar la deuda. ¡Ah, caramba! Mira, pues... ¡Está fuerte! Sí, sí. Bueno, y seguro que si la vemos con todas las cuatro horas, hubiésemos podido cortarle dos. Sí, es que mucho coinciden que le cortaron. De hecho, se cortó a principios de los ochenta, dos semanas después de su estreno, se recortó y aún así la película fue criticada porque ahora no era por lo larga, ahora porque no se entendía. Es que me preocupa eso. Yo entiendo que quieran hacer una carrera contra los maratones de series y crean que uno pueda tener... Pero hay una cosa muy importante. Las series tienen inicio, desarrollo y cierre y uno puede pausar e ir al baño. Entonces, esta moda que ha agarrado Hollywood de ponernos películas maratónicas como las de Cecil B. D. Mile, o sea, no, no, no. Realmente se pueden recordar. Pero fíjate, yo vi Heaven's Gate y vi la versión de cuatro horas. Claro, tiene la ventaja que la ves en tu casa, tú puedes darle pausa, vas al baño y todo esto. Las de escotufas. Alfredo hace muy buenas escotufas. Sí, sí, damos fe de ello. Y las cuatro horas me parecieron perfectas. Yo no me aburrí. Las películas son cuatro horas entretenidas con una fotografía impresionante y el diseño de producción nominado acá, por cierto. Sí, sí, es correcto. Es que ya vamos a hablar de una de tres horas que ninguno se aburrió. Ah, exacto. Ahí tiene el ejemplo de eso. Bueno, pues en el tercer lugar, estamos en el top three de estas acá. Una película que yo no puedo creer que haya odiado la crítica. Aunque tú no lo creas. Pero mira, ocurrió. Nada más y nada menos del año 1958, vértigo del genialísimo Alfred Hitchcock. Con James Stewart, Kim Novak. Tiene que tener todas rubias en sus películas. Sí, esta vez cambió pero pelirroja, porque le cambió pelirroja y después la volvieron a colocar rubias. Rubias, sí. Bueno, porque definitivamente ya saben que ese es el match que hace. Ajá, la fetiche de Hitchcock. Bueno, ¿cuál es el género? El mismo de más arribita. Intriga. Bueno, fíjate, primero, yo siempre he dicho, a mí me gusta más. ¿Qué es lo que él hace? Intriga. Sí. A mí me gustó siempre más King Nova que Marilyn Monroe. Ok. Porque King Nova era... ¿Y entre King Nova y Jane Fonda? Tuvo King Nova. Ah, mira. ¿Y entre King Nova y Grace Kelly? No, estoy a decir King Nova, porque King Nova, primero que King Nova, hay muchas que tengan carne. Ah, ya, ya, ya. De verdad, Grace era muy delgadita. Sí, muy delgadita. Sí, 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 sí. Y King Nova tenía un sex appeal impresionante, pero aparte de eso, no hacía los papeles, no se repetían los papeles de tonta que hacía Marilyn Monroe, lamentablemente. Bueno, es que esa era la imagen que yo... Y aquí en Vértigo es una película que se cocina lentamente, porque Vértigo es una película lenta, pero en esa lentitud están sucediendo cosas constantemente. En su momento, la crítica no apreció eso, y la película fue un fracaso de taquilla. Y fíjate tú... Porque para muchos críticos decía que tardaba demasiado tiempo para desarrollar la historia, incluso la trama se resuelve en el último tercio de película, que es cuando la gente entiende. Pero es que precisamente, ¿cómo va generándose el vértigo? Claro, claro, claro. Y lento y poco a poco. Y también viene dado por el hecho de que esta película se ha dejado de lo que era tradicional hasta ese entonces en el cine de Hitchcock, que eran los fríles de suspenso, etcétera, etcétera. Incluso Orson Welles dijo que Vértigo era peor que La Ventana Indiscreta, otra película que tampoco le gustó. Me imagínate. O sea, Orson Welles dijo eso. Y que ha tenido unos cuantos remakes. Pero fíjate tú que Vértigo, y con esto te dejo por caramba, es que ha tenido... Se reseña en muchísimas películas, en series. Todo el mundo tiene que hacer alguna referencia a Vértigo. Sí. Ahí es donde se ve, se mide la película de culto. Es correcto. Y en prácticamente todas las listas que se hacen de las mejores películas de todos los tiempos, entre las primeras diez, aparece casi siempre Vértigo. Es correcto. Así es. Y bueno, nombraste a alguien que también, él pudo haber sido crítico, pero también llevó su crítica por lo que es considerada su obra maestra. La mejor película norteamericana de todos los tiempos. Y sin embargo, en su momento, no gustó la crítica. Y estamos hablando del ciudadano que en 1941, Orson Welles, por supuesto, como director y como protagonista también, con Joseph Cotton, un muy joven Joseph Cotton, Everett Sloan, pero los demás realmente no surgieron mucho por allá. Drama, periodismo, Rose Butter. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero si no podemos tragar horas hablando de ciudadano que. Vamos a empezar de la gente que no me gustó. Empezando por Jorge Luis Borges. Dijo que la película era un laberinto sin centro y predecía que su valor histórico es innegable, pero que nadie quiere volver a ver. Hubo gente que dijo que la película era fría, sin emociones, un rompecabezas más que un drama. Y otros estimaron que no tendría un lugar destacado en la historia del cine. Ok. Bueno. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, y nos queda un minuto, así que podemos hablar todo un programa de ciudadano que. Sí. Pero en este momento vamos a la que está sonando más en el tapete y de hecho en la medio nombramos acá en afuerita y ya todo el mundo. Ya va. Esa. Sí, sí, sí. Miren, 2022, Babylon, nada más y nada menos. Una película de Damien Chazelle, El Amor de Mr. Acano, porque una película de Chazelle. Sí. Margot Robbie, Brad Pitt, que de verdad, pero a mí particularmente Diego Calva, ese muchacho me encantó. Es que de hecho, yo siento que el protagonista era Diego Calva, no eran Brasil ni Margot Robbie. Y una Jean Smart que también, ay caramba, sonó mucho. Sí, sí, sí. El género drama y comedia. O sea, eran las dos caras de la moneda. Sí, señor. Y por supuesto, recreando que los años 20 y 30 del cine de Hollywood, ahí es donde viene justamente el talón de Aquiles. Lo inaudito es que ya en una época en la cual vivimos, donde ya hemos tenido toda esta experiencia de películas que han sido machacadas por la crítica. Después de películas de culto, todavía existen en esta época críticos conservadores, gente conservadora. Que han dicho que la película es una película cochina, este, grosera, obscena. Y tú ves la película, pero ¿dónde está? No entiendo. O sea, la película, cuando sale algo, sexo o algo, todo es tratado con una elegancia impresionante. Bueno, no, todavía yo le doy razón en la cueva esa horrorosa. O al principio lo del elefante. Sí. Sí. Pero con todo y eso. Particularmente estaba comiendo costufa en ese momento, no fue agradable. Pero con todo y eso, lo artístico se le va por encima. O sea, la película es brillante, la película. Y que muestra un Hollywood que no es falso. Esto no es ciencia ficción. Lo que yo siento en este aspecto es que a Hollywood le gusta esa recreación del Hollywood clásico. Por ejemplo, Tarantino cuando hizo Eras Unas en Hollywood. Pero pareciera que a Hollywood no le gusta cuando hace esa recreación, pero saca los lados oscuros del asunto. Pero que fue el puntazo que se anotó Tarantino con Eras Unas en Hollywood para estar donde estaba. Y que a mí, que yo lo odie, me gustaba la película. Oye, que vengará a Sharon Taylor. Por supuesto. Exacto. Eso era... Claro, probablemente lo contrario. Reivindicado. Aquí no se venga nadie. Aquí todo termina mal. No, no, no. Y aquí te están dando la realidad. O sea, así como puedes haber llegado y pasó con este chico, con Diego Calva. O sea, ¿cómo pasaste de nadie a estar en la cima de Hollywood y a volver a ser nadie? Sí. Así es. O sea, de verdad que es una película también muy larga. Tres horas. Tres horas. Pero a diferencia de Avatar, yo no quiero con esto que te emociones. A diferencia de Avatar, yo hasta no le hubiera cortado nada. Claro. Tres horas perfectas. Ok. Es más, nosotros ni hablamos. Claro. Sí, sí, sí. Todo el mundo estaba abstraído viendo la pantalla. Es correcto. Así que, si usted todavía tiene chance de verla, creo que está en cartelera. No, sí. Si todavía está en cartelera. Es que yo lo he visto dos veces ya. No, porque esto se pasa. Ah, ok. Por eso digo que se pasa. Y fui después con mi hermano, mi cuñado y todo esto, mi sobrino. Y las dos veces que yo he ido, hay gente en la sala. Y yo pensé que le iban a quitar. Y ya están en una tercera semana de exhibición. Y ya le pusieron, está solamente una sala. Y ahora están dos salas ahora. De hecho, cuando la vimos que ya tenía días de estrenada, bueno, la vimos el día del estreno, la sala estaba llena. Sí, sí, tenía público. Sí, sí, había público y había público molesto. Bastante, me di cuenta. Ay, hablando estupidez, si yo callo. Sí. Pero yo vi una crítica que decía en YouTube de un colega, que no voy a decir nombre porque cada vez que tiene su opinión, él dijo que él vio la película y en la sala nadie se rió. Y las dos veces que hemos ido a la sala del cine, la gente se ha reído con la película porque la comicidad es excelente. Y yo tengo que decir que como buena crítica, yo, para que reírme me cuesta. Sí, yo también. O sea, no se ríen ni con cosquilla. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada, el tiempo se agota y por allá el señor José está aquí, ya está dándole, ya está barajeando allí el tarot que sale para esta semana. Así que chicos, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a ti y a Lónica. A seguirlos en su canal de YouTube, Dos Versus Cine. Y bueno, esto también queda allá en Dos Versus Cine para que, bueno, recree esto y si usted está de acuerdo o no, pues no los comente. Comente, por favor. Bueno, nos vamos y regresamos en un ratito. A recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio. El programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Lo invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. La Rueda Zodiacal No, yo tengo que hablar con el señor Ian Martín. Ah, aquí está, Jormari acaba de llegar, así que vamos a darle su feliz cumpleaños. Ahora sí, Mariluz Moya por acá también nos saluda. Y bueno, por supuesto, aquí a mi lado José Aparicio, que nos trae pues la Rueda Zodiacal. Hoy así como que casi que le quitamos espacio al pobre de José. Wow, de verdad que estas películas daban mucho de qué hablar. Como las huelgas y las manifestaciones están de moda. Ajá, va a ser una huelga. Voy a hacer una huelga. Me parece muy bien, pero que no sea de hambre. No, de hambre imposible. Ah, bueno, y antes déjame responderle a Pedro de Armas. Mira, la de todo al mismo tiempo, all at once, no sé qué cosa. Esa es la de los multiversos, por dios de esa película, esta gente. Franny y Alfredo Laman con locura. A mí me gustó, pero no con locura. Así que, bueno, deseábamos hablar porque seguro, seguro, seguro va a estar en nuestro top ten. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, muy bien, Verónica. Muy bien, primero. Hoy estás combinado en los ojos con la ropa. Bueno, es que tengo el brujo subido. Ah, caramba. Aparte de eso, bueno, hoy es el primer, este domingo es el primer domingo del mes de febrero. Correcto. El mes del amor, el mes de la amistad. Algunos sinceros, otros hipócritas, pero es el mes del amor. En el amistad o en el amor me preocupa. En nada, porque hay gente, bueno, no sé, según el concepto que tenga cada quien del amor. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Debería ser puro, lindo, hermoso, pero ese es mi concepto. Ese es el único amor puro y limpio y sincero que yo conozco es el de Dios, más ninguno. Ah, con razón. Ya entendí todo. Bueno, pues estamos todavía con la gente de Acuario. Sí, señor. Ya le queda poco porque ya, mira por allá. Sí, los acuarianos, chicos. ¿Sabes que los acuarianos son una cosa seria y ahorita están en una muy buena energía? Buena provecho. De hecho, fíjate que para Acuario le están marcando el arcano de la templanza. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos acuarianos? La templanza es chévere, ya. Sí, que quiere decir que está firme, está fuerte, están decididos o decididas en sus planes y sus proyectos. Aparte de eso, que los acuarianos en este momento están muy involucrados con su yo interior. O sea, están así como que primero yo, segundo yo, tercero yo y si alcanza, bueno, los demás. Así están los acuarianos en este momento. Es una semana muy positiva para los acuarianos porque van a estar así como que, bueno, digámoslo en su momento. O que como el sol todavía está en su signo, entonces estaré en su signo. Aprovecha que le quedan como dos semanas nada más. Vamos con... Géminis. Géminis. Para Géminis le está marcando el arcano de la justicia. Mi querido Géminiano, todo lo que tenga que ver con transacciones legales, aclaro, partidas de nacimiento, cédula, pasaporte, solicitar visa, solicitar algún documento, va a estar muy favorable esta semana. Todo lo que tenga que ver con aspectos legales van a estar favorables esta semana. Así que, mi querido Géminiano, es una semana de equilibrio, pero también lo puedes aplicar a lo que es el cobro de deudas. O sea, las personas que te deben Géminis puedes sencillamente exigirles que te paguen porque va a ser una semana muy próspera para recolectar dinero. Ah, bueno, vamos con Libra. Sí, con mis queridos Libranos de aquí de RCR, ¿qué te puedo decir? El arcano del ermitaño. Fíjate que este arcano indica... Este arcano es un... Este arcano, yo lo identifico mucho contigo, porque yo puedo decir que él es multitasking. Sí, yo soy multitasking. Porque este arcano refleja muchas cosas, y en este momento, para los Libranos, lo que está reflejando es que los Libranos, perdón, están centrados en lo que quieren hacer, están pensando mucho en su evolución, en su prosperidad. Cierto. Están pensando mucho en su salud, en la alimentación, porque algunos Libranos están, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer lo otro, creo que tengo un cauchito por aquí, creo que tengo que hacer esto. Entonces, los Libranos están muy pensando en su salud, y eso es muy positivo en este momento. Por cierto, ¿viste el cometa? No había visto el cometa en estos días. Lo vi hace tiempo cuando estaba muy chiquitico, pero no lo podía ver de cerca. Bueno, si lo ves, te vas a quedar... No, es que tengo que verlo. Creo que esta noche lo hago. Sí, tiene un color entre azuloso y verdoso muy hermoso. Bueno, señores, entonces los Libranos van a estar en esa energía en el transcurso de esta semana. Ahora vamos con fuego. Fuego, fuego, ajá. Vamos a empezar por los signos de fuego, y vamos a empezar por ese signo... Que a mí me gusta mucho, que son los arianos. Los arianos. Porque los arianos son muy firmes, muy decididos en sus opiniones, en sus decisiones. Ellos van hacia adelante, ellos piensan siempre en progresar y salir adelante, y son muy objetivos en eso de, dejo a un lado aquello que me estorba, aquello que me molesta. Los Libranos esta semana van a estar muy positivos. Oiganme bien, los Libranos, los arianos van a estar muy positivos en todo lo que es el amor, la familia y el empleo. ¿Ok? No descuides, Aries, la salud. No la descuides. Pero en esos aspectos, los arianos van a estar muy firmes y muy positivos en el transcurso de esta semana. De hecho, piensa siempre en positivo, mi querido Aries, para que tú veas que todas las cosas te van a salir bien. Seguimos con Leo. Estoy como calladita yo, ¿no? Sí, yo no sé por qué. Estoy pensando en todas las cosas que tengo que cuadrar, no te creas. Para Leo, eso es raro en ti. Para Leo le estás marcando el arcano del carro, indicando que estás en evolución, estás en progreso, mi querido Leo. También has estado muy reflexivo, muy pensativo, has estado un poquito sublime, sentimental. Claro, eso es una parte muy positiva en ti porque eso te está llevando a que valores más las personas que te quieren, las personas que te aprecian, las personas que están en tu entorno. Así que, mi querido Leo, una semana muy positiva para la comunicación, sobre todo de pareja, con amigos, vecinos, socios, compañeros de empleo. O sea, es una semana muy positiva para la comunicación. Aparte que vas a tener muy buena suerte esta semana, mi querido Leo. Bastante bien, y vamos entonces con Sagitario. Sí, señores, los señores que se proyectan a futuro. Para los Sagitarianos, el arcano de la fuerza está marcando evolución, progreso, estabilidad y éxito. Estas tres palabras son muy positivas para ti, Sagitario, porque vas a estar así como que yo soy el que tengo la razón y no es terquedad. Yo soy el que tengo la razón y lo puedo demostrar. O sea, los Sagitarianos van a estar muy seguros de sí mismos, van a tener la autoestima muy alta, los Sagitarianos, esta semana, y van a sentirse así como que empoderados en todos los proyectos y planes que vayan a realizar en estos próximos días. No, está muy bien, entonces nos vamos al corte. Y al regreso, los dos elementos que faltan, agua y tierra. Así que ya venimos con más acá en la Rueda Zodiacal Sin Estrés. Ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, arroba RCR 750, Twitter y Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así ya estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos en la rueda zodiacal con nuestro tarotista José Aparicio. Y vamos con los dos elementos que faltan. ¿Con quién venimos? Con tierra. Con tierra. Vamos contando. Capricornio. Ah, con Capricornio. Vamos para atrás. De atrás para adelante. Sí, Capricornio le está marcando el arcano de la muerte. Porque va a cerrar ciclos. Capricornio está cerrando ciclos. Bueno, viene cerrando ciclos de hace mucho tiempo. Pero los capricornianos van a estar cerrando ciclos que tienen que ver más que todo con personas. O sea, ¿qué pasa? Que el Capricornio no se está dando cuenta de que tal persona es tóxica. Que la amistad que tengo con esta persona no es favorable. Que esta persona no me conviene. Que esto es una amistad nula. Entonces, él va a estar cerrando esos ciclos. Sobre todo de amistades. Ciclos de sociedades. Ciclos de compromiso. Eso de que, ah, yo le compro al portugués de la esquina. Porque, oye, como tengo tantos años comprándole. Pero te das cuenta que en otro lado lo que vende el portugués es más barato. Entonces, ese tipo de cambios o ese tipo de cierres de ciclos es lo que Capricornio va a realizar en estos próximos días. No sé por qué se me ocurrió que el término ahí sería, o sea, es una lealtad boba. Sí. Antiproducente. Totalmente. Ok, seguimos con el signo de Tauro que está marcando el arcano del mundo. Los Tauros en este momento tienen que aprovechar esta energía porque está marcando una energía de dinero. Una energía de proyección económica. Una energía donde se van a establecer nuevos parámetros, nuevas proyecciones, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Así que, mi querido Tauro, tienen que evolucionar y salir adelante con esto porque es una semana óptima, positiva. Lo que recojas ahorita, lo que siembres ahorita, es lo que vas a recoger a futuro. Excelente. Y entonces vamos con Pisis, no, con Virgo es que vamos. Mira, no, estoy como dispersa yo hoy. Bueno, después te cuento. No dispersas. Vendo la información. Lo que puede ser que estoy cansadísimo. Para el signo de Virgo está marcando el arcano del mago. Fíjate que los Virgos van a estar mucho concentrándose en sí mismos porque, aparte de que no van a estar nada tolerantes, van a estar así como que queriendo todo muy apurado, muy preciso, muy perfecto. Entonces, los Virgos van a estar en una semana en que van a pensar más en sí mismos. Eso no es malo. ¿Verdad que eso no es malo? Porque los Virgos son el signo, como dice... No vayas a decir que el mejor signo porque no es en este programa. No, 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 no lo voy a decir porque no es el mejor signo. No hay ningún mejor signo. No, todos tienen sus pros y sus contras. Sí, van a estar así como que pensando mucho en establecer normas y parámetros para negociaciones a futuro, para proyección a futuro e inclusive con las relaciones personales van a estar así. O sea, la persona que para un Virgo en este momento no le sirva o una persona que no le represente nada útil, los Virgos van a tener la tendencia a alejarlo un poco. Pero es una semana que Virgo su autoestima y su yo o amor propio va a estar muy exaltado. Bueno, excelente, excelente. Entonces hay que sacarle el jugo a eso. Bueno, van así, Pedro también. Mi mamá también es Virgo por allí. Vamos entonces con los signos de agua. Sí, señor. Y vamos con el signo de escorpio que le está marcando el arcano del diablo. Siempre. Los escorpianos. Siempre le sale escorpio la carta del diablo. Sí, porque de hecho... Ajá, exacto. Eso. Los escorpianos en este momento, algunos, no todos, están atravesando por una situación muy fuerte y muy difícil. Algunos económicos, otros sentimentales, otros laborales, otros con salud. O sea, la situación de los escorpianos en este momento no digamos que es la más óptima, pero eso se debe a, bueno, a las conjunciones planetarias que no están favoreciendo este signo. Pero hay solución, mi querido escorpio. Sinceramente, ponte positivo. Prende una velita al santo de tu devoción. Ponte positivo. Conéctate con todo lo que es la armonía. Conéctate con todo lo que es la belleza. No digo la belleza física, sino la belleza espiritual. Para que tú veas cómo vas a salir de esta situación. Una semana que, aunque tú no lo creas, te entra dinero. Pero seguimos con Pisces, que está marcando el arcano del sol. Los piscianos de esta semana van a estar así como que muy organizados. Que eso es muy raro en ellos, ¿no? Pero van a querer como organizar, sobre todo los que estudian, van a querer organizar libros, cuadernos. Van a querer organizar horarios de trabajo. Van a querer organizar sus espacios físicos. Aunque lo desordenan al día siguiente, pero los piscianos van a estar en ese orden. Inclusive los que vivan con piscianos. Es que quiero ver eso, que tengo un orden un día. Van a ver que los piscianos van a estar un poquitico intensos en esos aspectos. O sea, yo desordeno, pero tú no lo puedes desordenar. ¿Me explico ahora? Ah, caramba, ¿en serio? Sí, entonces, no te extrañe que un pisciano te diga a ti, porque tú tienes tu habitación así desordenada. O sea, pero tú vas a la habitación del pisciano y te resulta que estás más desordenada. Esta semana puede tener toda la razón, pero esta semana lo que he hecho es me quito la ropa, la lanzo y me pongo otra. O sea, de verdad que qué semanita. Bueno, entonces ya sabes lo que vas a conseguir con el pisciano de tu casa. Que arregle él. Seguimos con el signo de cáncer que está marcando el arcano de el colgado. Uy, ese no me gusta mucho. Bueno, aunque ese me gusta más que la torre. Pero es que el colgado quiere decir que tienes que estar alerta con energías que puedan perjudicarte, energías que puedan trancarte, personas tóxicas y personas negativas. Por eso. Es solamente, la carta del arcano lo que te llama es una alerta. Una alerta de lo que tienes que tener cuidado. Cuidado de no meter la pata, disculpenme la expresión, pero así tan literal es. Cuidado con lo que dices, cuidado con las acciones que vayas a tener. O sea que los cancerianos tienen que ir paso en plomo en esta semana. Ah, pues mira tú. Ese es mi ascendente. Así que bueno, calladita me va más bonita. Está bien. José, muchísimas gracias. Recordemos entonces que quienes quieren consulta, una consulta más amplia con nuestro tarotista José Aparicio, arroba JTarot10 en Instagram. Ahí están todas las formas de ubicación y comunicación con él. Y por supuesto, tanto presencial en su oficina. A mí me encanta su oficina, con la negra y todo, con la negra Celia ahí. Celia Cruz, ¿no? Y también online para quienes pues están fuera de Venezuela y quieren por allí echar un ojito, hacer una revisión. Bueno José, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Vero. La semana que viene todavía seguimos con Acuario. Sí, señora. Sí, ya la de arriba sí viene Pisces, así que ya no toca aprovechen. Y se acerca el Día de los Enamorados. Es correcto. Y el cumpleaños de la señorita Jai, que no se nos vaya a olvidar, por favor. Eso no se me olvidará. Bueno, para empezar esta semana previa al cumpleaños y que ya no se moleste, me voy a ir despidiendo, porque después ella viene y me saca de la cabina. Usted no ha visto eso. Pero bueno, nos toca despedirnos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación. En la Gerencia de Producción, Katherine Manzano. En la producción hoy me acompañó Yay Pacheco Cova. Y bueno, ya se las voy a entregar a los chicos, a Daniel y a Neumar. Que no digan que yo las estoy agarrando para mí. Y bueno, por supuesto, en los controles, Gregorio González. Sí, quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes, sí, de 3 a 4 de la tarde. Verónica Oliveros. Fin de semana reparador. Yo todavía mañana tengo que trabajar. Y el domingo también, no. Ya, por fin el domingo no. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el lunes. RCR presentó CIDES 3, la revista radial de las tardes con Verónica Oliveira.